Acompaña al turistólogo en las rutas de Chinchorreo La Norteña el 26 de diciembre Visitando Manatí, Lechonera, Música y mucho más Llama al 787-960-0778 y reserva a Tukiti Y seguimos señores y señores y ahora nos vamos con los saludos del Pepe Ahí están los saludos del Pepe Estamos listos para los saludos Pepe, ¿todo bien? Todo bien Vamos a los saludos Sí, sí, estoy listo ¿Cuántos segundos le damos a Pepe? 25 segundos ¿25 nada más? Sí, 25 Pero está bien Pero Alex, jiji el cascanuece, no me quisieron ayudar como no es santa, no me quisieron ayudar Y perdón el atrevimiento Era para ver si tú me podías ayudar Sí, si lo podías aguantar ¿Tú podrás? Y disculpa, en serio Yo quisiera invitarle un día a Luisito Vigoró que le hicieran esta vaina aquí en vivo Para que tú veas lo que le van a decir Yo quisiera que Pepe hubiera trabajado con Luisito Vigoró en los 80 ya Y le dijera esto a Luisito ¿Cuánto duraba? Bueno, estamos listos A Luis María y a sus dos hijos Daniel Ignacio, Minerva que cumple año hoy Michelle Rodríguez que es la maestra de baile linda A la seguridad de Palma Sandra de Piñones que cumplió el lunes Crazy Kids de Dance Mayagüez que voy para allá mañana Elsie y Fernando que cumplen 50 años de aniversario mañana Carmen Rita Quirón Sonia Quiñones Cati González Huizos Rodríguez de Guayama Miguel El Gallero de Yauco Y su esposa Isabelita López ¡Cambia Alex DJ! Edwin Meléndez de Guaynao Lumari Martínez Camareno Esther Marí Mayra Melisa Santiago de Salinas Norma Rovira de cumpleaños Rosa Nieves de 86 años Stephanie Cruz Pobales Alejo Fontana de El Papá de Finito Doña Carmen de San Juan Que está viendo el programa con su nieta Karelin Titi Reina y Aya Eva de Naranjito Agüila Rodríguez Alexandra Soler y Brenda Liz Carmona de Mayagüez Y mi hermana Mariela que llegó hoy Te amo Tengo buenos los saludos Vamos a pausa Esto Puerto Rico gana Vamos a pausa